qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia sobre la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el ex piloto de ferrari el piloto español fernando alonso bueno como ustedes saben fernando alonso se despidió emotivamente de del francés jules fianchi quien recordemos como todos sabemos falleció el pasado el recién pasado fin de semana y como sabemos aquí dice como dice el título jules amigos siempre con nosotros como dice el título como declaró exactamente el piloto asturiano fernando alonso quien fue piloto del equipo ferrari hasta la temporada pasada 2014 como sabemos algo que se me olvidó decirles bien que había fallecido en la madrugada del sábado del recién pasado sábado en en misa precisamente en francia y ha sido bien incondicional el apoyo del piloto asturiano del piloto español a su gran amigo quien recordemos bien que fue como sabemos bien que fue integrante de la ferrari drivers academy y bueno así es fernando alonso le mandó muchas condolencias a la familia de bien que por el fallecimiento de jules y y bueno así que como dice alonso amigos siempre con nosotros y va a correr y jules y va a correr en los corazones de todos de todos los pilotos de fórmula 1 de la actualidad y bueno con esto me despido no tengo nada más que decir soy tefe coyote f1 hasta el próximo vídeo camifuera chao y bueno col êtes los que escucharon y bueno y bueno